El Ecoin está a pocos metros de la plaza principal de Cusco, frente al mercado de artesanía más grande de la ciudad. Dispone de habitaciones modernas con desayuno bufé incluido. Todas las habitaciones incluyen televisión LCD de pantalla plana, por cable, y algunas tienen balcón. Hay conexión a internet por cable gratuita en todo el establecimiento. El IncaTac es padeleco y no ofrece un ambiente único en el que podrá disfrutar de tratamientos especiales y masajes de relajación. Para ello, se utilizan elementos y técnicas especiales de la cultura Inca, que revitalizan el cuerpo, la mente y el espíritu. Dispone de una sauna, una bañera de hidromasaje y una sala de oxígeno especial. El Atrium Café presenta una decoración con fuentes y ofrece conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.